¡Hey! ¿Qué tal, chicos y cinefilos? ¿Cómo están? Espero que muy bien y estoy aquí con ustedes presentes para reaccionar al capítulo número 10, 11 de Marshall. No sé por qué me olvido de los capítulos, pero bueno, después del opening vamos a seguir con la reacción. Y estamos aquí de regreso con el ánimo, con el episodio, que ya después de verlo obviamente sabré qué capítulo es. Y aquí Marshall se va a enfrentar con el boss de estos estudiantes. Pero creo que dijeron que había alguien más detrás. Con que realmente no es el único estudiante que puede lidiar con su ojo demoníaco. Con que no es el único. Me gusta creer que sean más hábil con la magia que el visionario divino, pero no tiene magia. Tranquilo, o sea, solo se acordó de algo. No te preocupes. Sí, pero sin magia. Esas caras. Alguien tenga mil como tú y debería comprenderlo. Pues, ¿qué? ¿De qué es mamadísimo en cuanto a magia o qué pecs? ¿Por qué no tiene magia? Sí y no. En el mundo real, también aplica eso. En muchos aspectos, tanto para mujeres como para hombres. La gente se aprovecha el máximo cuando le das algo. Pero solo defiende sus derechos. Pues, tiene que defender sus derechos, ¿no? ¿Por qué no? Ahí te ven. Ajá. Y la gente que te puso en magia, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué valga verga? ¿Qué? ¿No les hacemos caso? Impactado. Actualmente nos los aislamos descuidadamente. Ah, ok. Quiere que todo sea de magia. Quiere que todos los magos, este, prevalezcan. Bueno, los magos más fuertes. Su papá. Sí, y a su papá no lo toques. A su papá, entre comillas. Claro. Satra. Y era una huevadita. De repente... De repente... Lo mejor ni... Quiero que de repente, este... Tiene algo. O sea, si bien no tiene magia, tiene algo. De repente me dan una explicación acerca de su fuerza. No lo sé. ¿Con qué se estamos? ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! Está bien, está bien, está bien. Al de frente, Mash. Al de frente. Le están robando energía a sus muñecos. Bueno, esos muñecos son magos. Parece que tu cerebro está un poco... ¡Uy! ¡Uy! Le dijo bruto. Le dijo burra. ¿Qué hice? Pasa nada con eso. Y esta tipa que se fue corriendo como una cobarde. No. Se debe a tocar con alguien. Ah, no, no. Va a entrar ahí. A ver la pelea. Al ver el cabezón que está peleando. Ella peleó contra Dot. No. ¡Uf! Ha sido. Ah, que atorrante. Puta, qué juego es ese. Juego sucio. ¡Uy! Le va a tirar la cabezota. Como bolos. Ah, como bolos. ¡Ja, ja, ja! ¡Uf! La cara. Buena. Claro, buenísima. No, el tipo utiliza la inteligencia. O sea, la cabeza. ¡Ja, ja, ja, ja! Hace poco dijiste no sé qué de unos genes inferiores. Pero si llegara a ganarte. Significaría que los tuyos... ¡Uf! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Amigo. Vale. Yo siento que valió. Porque Mash... O sea, yo le doy todo. Toda la apuesta a Mash. Ellos solo me están dando poder. Limón a la chica, ¿no? Sí. Ahí está su mamá. Algo turbio. ¿Por qué? ¿Por qué tú lo dices? Enfermo. Adiós. Adiós. ¡Ja, ja, ja! He mejorado desde la última vez. ¡Ja, ja, ja! Lo destrozó como cualquier cosa. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Entonces... Sigando. Dime dónde está el Limón. Oye, sí. ¿Dónde está la chica? ¿Qué pasó? Miedo. ¡Ja, ja, ja! Dame más. Dame más. Dame más. Quiero que lo destroce. Quiero que lo destroce. ¡Ah! Ok, ok. Lo controló con sus hilos. No sé en qué momento, pero lo está controlando con sus hilos. Y esa vaina lo va a utilizar a su favor. Esa vaina lo va a utilizar a su favor. ¿Quién lo rompió? ¿Cómo que eso es demasiado unilateral? ¿En qué momento los atrapó? ¿Que también los atrapó? ¿Y su hermano? No, pero si lo derrotas creo que vuelve. Pero si lo derrotas creo que vuelve a la normalidad. Quiero que lo mejor es que te vayas de frente al otro. Vamos, Mash. No dejes que este tipo se salga con la suya. No sé en qué momento lo agarró al pobre. El tipo se está dejando, man. El tipo se está dejando y le va a dar macizo. Macizo contra el piso le va a dar. Me parece que te crees un tipo muy profundo, ¿no? Vamos. Vamos, 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 Mash. No, no te lo va a dar, perro. ¡Uh! ¡Uh! Ya está. ¿Pero en qué momento lo atrapó, sinceramente? ¿O es el hermano? ¡No, no es él! ¡Oh! ¿Regresó? ¿Cómo? ¡Oh! Amigo. Amigo, baliste. 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 No vas a poder controlar a Mash. Baliste. Baliste. Eso me da igual. Uf. Ya baliste. Cuando topas a tus amigos. Con a sus amigos. Cuando los lastimas. Cuando los dañas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¿Qué está haciendo? No puede aguantar las fuerzas de sus dedos. Y... ¡Oh! Uf. Mash. Está rotísimo. Lo voy a decir en cada capítulo. Pero está recontra roto. Está cheta. Ah. Ok. Ok. Lo va a transformar en títere. Pero. En títere va a seguir siendo igual de mamadísimo. En títere igual va a seguir siendo mamadísimo. Los débiles acaban siendo devorados. Espérate. 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 Espérate que aquí no acaba, amigo. Espérate que aquí no acaba. El conejito que te va a destrozar. ¿Ya ves? Ahí está. Listo. ¿Qué hace aquí el parecido con crema que había escondido? El... Así es Smash. Estaba. Tú mismo lo has dicho. Es Smash. Vale. Buena explicación, ¿ah? Como que reflejos espinales Reflejos espinales Tocar algo al diente y alejarse Claro Ya, ya, sí Son los reflejos Hay atajos de neurotransmisores Que no pasan por el cerebro Ok, los músculos Los músculos Pero dentro siguen siendo humanos El resumen Ya valiste Ya fuiste Ah, fue por los panecillos Buena, buena Muy bien, lo admito Es cine Dicho poder pasa a estar a mi disposición Insistiré Que eso no es suficiente Pero mi querido Mash Bueno, esto sale en el opening Transforma en títeres A los que están en radio De 100 metros ¿Qué? ¿Cómo que no los puedes ver? Ah, ok Voy a transformarlo ahí en títeres A ella también la va a transformar Perderás el control de tu cuerpo No hay nada que hacer Y... Y... Mientras más Mientras más fuerte el enemigo Mash se vuelve más mamado No estás haciéndole nada, amigo No le estás haciendo nada Y sigue siendo arrogante Sigue siendo arrogante Porque no te está dando cuenta De que... Ya fuiste ¿Cómo destrozó tu muñeco? Ja, ja No es difícil, amigo Ajá Solo tenía que romperlo, Sia Para él no es difícil Lo he estado observando Después de que Abel usara el hechizo Inclinó el cuerpo de forma extraña Seguro que era para generar Retroces en la caída de los hilos Probablemente arrancó los hilos con la derecha En cuanto a perder el control de la parte izquierda ¡Oh! Y a veces que el tipo es muy pensante El tipo es muy inteligente Aunque no parezca ¿Estás sudando con el hijito? No termines acá Uf, uf Planal rodó Uf, uf Uuuuuh No, 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 no Uf, la animación está aquí Buenísima Uuuh Magia del reactor espinae Hellforu Uuuh Suplex Así que yo era el débil Uf, dios Qué buena animación Oh Bueno, un conejito Y por eso la convirtió En un muñeco Porque era muy buena No trataba las clases mayores de forma distinta Pues como tiene que ser, no Porque la trataría diferente Ella decía Que simplemente habíamos nacido con más Como la mamá de Rengoku, ¿no? O sea Nacen con Un día la apuñalaron No me digas que la convirtió en títero Para que no se desviva Puede repartir comida entre los pobres Como siempre ¿Y por qué la apuñalaron, hijo de su madre? ¿Pero por qué? Esto dijo él Ustedes siempre viven bien Así que, amigo Pero te están dando comido Y re Re estúpido Obviamente no todos son buenos Pero Pero hay gente toda O sea, toda trastornadita No me digas que seas el cuerpo muerto de tu madre Es un poquito aturbida No hacía falta mimar a nadie Quien está en lo más bajo Está ahí por algo Y sigue con este discursito Caramba Cámbiale 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 De De chip Y toda esa gente Valió que eso Todos están descontentos Con la situación actual Acepté un poder ¿Ese poder no es tuyo o qué? Ya deja de hablar Y por favor Ya Para esto En cualquier lado hay gente mala Así como gente buena Eso es un problema Lo decía dos veces Dime dónde está el lemon Claro Lo que viene ¿Dónde está el lemon? Y listo Sí Perdiste Si un caballero Bueno Por algo se empieza Ya ¿Dónde está el lemon? Todos tienen un porqué Aquí en el anime Marion es liberation Uf No de verdad Me encanta Está muy bueno el capítulo Y a Dot A Dot A Dot ni lo tomaron en cuenta Porque estaba todo destrozado ¿Cómo celebraba? ¿Por qué celebraba así? Kazan El mundo De repente es un muñeco cualquiera El que tiene ahí ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y si efectivamente son idiotas Siempre tienes miedo Siempre tienes miedo amigo Todos los estudiantes Y los demás estudiantes No digas nada ahorita Por favor Mash no está interesado en eso Me alegro Mash es más frío ¿Cómo que picaron? ¿Qué fue con tu jeta? Carepoto Sí Demasiado idiotas Tomás Cierto ¿Dónde está? O sea Se fue nomás ¿Se van a pelear? ¿Se van a pelear? No eres de la escuela ¿Qué fue con tu jeta? ¿Qué fue? ¿Era un traidor? ¿Qué fue con tu jeta? Si sospechas Actúa Por eso los podías vencer ¿Y dónde está el de azul? ¡Ah! ¡Ah! Unicentos en una negación mágica y ilegal Porque operan las sombras ¿Y dónde está el de azul? Pero el de azul es real ¿Dónde está el azul? O sea, el de cabello azul, Don Salans ¿Qué buscan? Pero lleva a Liron Verga también a ustedes No importa qué es lo que buscan, lleva a Liron Verga A ver, lo estaba buscando pero no encuentran nada Triste Esa reacción es muy similar a la de A la de MASH Primero tiene que abrirte su corazón Bueno, si lo Bueno, si lo dices de forma Metafórica, pues sí No lo vas a poder desvivir Cuchillos gigantes ¿Quién eres tú? No te conozco ¿Por qué hay señores en la escuela? O sea ¿Por qué? Ay Dios, Dios, Dios Si son medios Medio mensos Mis compitas Después del título Seguimos con la opinión Próximamente MASHBURN Y el espejo mágico El espejo de Harry Potter ¿Podrá ser? No lo sé Muy buen capítulo No solo por la pelea Sino también por la animación Ya sabíamos que MASH Igual le iba a dar al frente Le iba a pegar Le iba a dar su tundita Y fue así Le hizo el suplex Le hizo la tumba rompecuellos Y mira, tú Es como que Libró Libró Salvó a sus amigos No sabemos qué pasó con Lenz O sea Si está ahí presente Si existe Si ha tenido relación Con los personajes Pero no sé qué ha pasado después O sea Como que desapareció Y nos dan con esta Con Con No ¿Cómo? ¿Cómo decirlo? Con Iba a decir con esta respuesta Perdón, no respuesta Nos Nos dan nueva información Nuevas cosas Como esta organización Que está buscando No sé qué está buscando Pero seguramente Están buscando a MASH Qué sé yo Es lo que puedo pensar Ya El punto es que Si se enfrentan a MASH Van a valer Ya lo hemos visto O sea En todos los capítulos Aquel que se enfrentaba a MASH Adiós No Ya No De paso ya Da media vuelta Y Regresa por donde viniste Porque con MASH No vas a poder MASH También sigue Demostrando lo inteligente que es No No en la forma En la que Uno creería Pero sí en las peleas En las peleas Piensa Razona Ve qué es lo que puede hacer Y sí Con algunas explicaciones Medias tontas Por ejemplo Lo del parecido Que se lo iban a quitar Y es como que La reacción a que no me lo quiten Un reflejo involuntario De que No, dámelo No, dámelo No, es mío No, no No te lo vas a llevar Y es como que Bueno Es gracioso Tiene algo de explicación Pero es muy Un poco tonto El anime en sí Tiene estas como que Cosas atontadas Y no sé Me gusta Es agradable Y a esperar Que no se para Con el otro grupo A esperar Las peleas Que se nos vienen Porque si esta pelea Estuvo bien animada Creo yo Una animación De calidad No me imagino Las siguientes Así que Ya les dije 9 y 10 Si les gustó Manita arriba Suscríbanse Compartan Y yo me despideré Con la frase más conocida Desde todos los videos Si le denme Si no te gusta Mirar De este canal Te tienes que retirar Así que Para